Hola, hola, aquí seguimos, miren, ya estuvieron los tamalitos, tamalitos pizques, miren, aquí están los tamalitos, miren, digan cuántos van a querer y nosotros los mandamos, miren qué rico, miren, ese malucupe, una en otra cosa porque yo acabaré los trajes, ah, para echar las hojas, ajá tiene hojas, hojas limpias ahí que sobraron de los tamales, tienen aguita, en qué echamos las hojas, botale el agua a ese guacalito verde, el verde de abajo, el verde de abajo, y me alcanzas esa toallita para limpiar este plato que ya lo mojé de aguita de tamales, son un cafecito, miren, aquí está, aquí está, Crisia, aquí va, la toallita, mamá, Pau, niña Pau, venga a comer, mamá, y salsita, miren, ahí está la salsita de tomate, esta salsita la hemos conseguido con chile, cebolla, con el tomatito, y ajá, un ajo, y una pizca de consomé, y licuadita, lo del movela, miren qué espesito nos quedó, para comer con los tamalitos, porque el pizca no se come, miren, el tamalito de Pau, miren qué rico, yo a este paladito le he pedido a la Pau, ah, ese, vaya, démelo, mi amor, aquí va a comer la Pau, dice, vaya, Pau, vaya, mi amor, va a caer el salsita, quédate la salsita, princesa, solo sí, miren qué rico, así se come el pizca aquí en El Salvador, miren, con salsita de tomate, deli, 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 deli Pues así. Ah, pues pérale los dos a la IBE. Si no, yo los míos después. Ah, pues después, porque se les van a enfriar. Este es hecho por mí, miren, porque le puse dos hojas. Dos y varios tienen. Bien bonitos quedan, ¿verdad? No, pero yo le puse esa IBE. Una chiquitita, tiernita, para conocerle a usted. Miren qué delicia, miren. Miren cómo queda. Esto es lo bueno, miren, que se le vea, que la masa, al hacer este tamar, como lo hace Jessy, se le ve el frijol bien regadito a toda la masa, miren. No, solo en medio. Déjale cuánto quieres. Y queda, miren, la masa bien delgadita. No queda gruesa. Miren. Ahí está, miren. Llega una salsita verde. Y miren qué rico huele. Huele sabroso. Vamos a servir la salsita también. Vaya mamá, se va a servir. Miren en la tamalea de los pizcas. Yo un año he tomado esta la salsita. Ay, ahí se mojaba con el tenedor. O encima, cualquiera. Ya le iba a dar ya de paz. ¿Hasta el café? No, si ya con salsita son deliciosos. A la Cris ya le gusta el café, creo yo, pero sin azúcar, ¿verdad? No, ella no toma café. A mí ella no toma café. La Ale quería café. Miren mi helado, está allá. Desde la... Es que se enfrió. Ya sé que está el suyo, ve. Yo no sé pa' mí. No, los dos me fue a poner. Nos pasó para allá. Dos tazas me vino a poner ahí. Y ella no va a tomar. Y es rico los tamales con café. Un cafecito calientito. Y lo bonito de esto, de acá se me lleva grasa. No. Alexandra, para ti quítame ese cumbito de la sal de allí. Mira, mi niña, por favor. Ha chicharrado, va a quedar el pozo. Miren, qué delicia comer tamalitos con salsa. Miren, ve. Esto está rico, miren, ve. Se le hace así y se le hace así. Buen provecho, Bertita. Nadie le dice. Buen provecho, Bertita. Disfrutad los tamales, están deliciosos. Todos los salvadoreños que han comido tamales pisque, ya saben, ¿verdad? La delicia que es de un tamal pisque. Aunque sea de frijolitos, pero si el frijolito va bien preparado. Ahí está todo. Sí. Ahí está todo en el tamal. Aunque sea de frijoles, no importa. ¿Verdad? ¿Me gusta qué? Dale el like. Dale, dale el like, Díaz. Dale el like, Paola. Le va a dar el like a los tamales, mi amor. ¿Va a que sí, princesa? Dale, dale a los tamales. Ay, qué linda. Pisque. 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 Tomé cafecito, mi amor. Está bien rico. Ya casi lo acaba. Es como yo lo hice, lo ha dado bien rico. Es que el café es rico, pero hace daño. No, es así, dale, amor. Mira cómo está. ¿Quieres salsa? Sí. Bien rico está. Le va a servir. A un ladito. No. ¿Cómo está mal? A ver. A ti es al gusto del cliente. Al gusto del cliente, es decir. ¿Vaya a pedir un poquito? Préstame. Préstame una cucharadita, mamá, pero le voy a quitar dos. Bye. ¿Cuándo me las va a dar? Yo, buen día. ¿Cuándo me las va a dar? Dígale, ¿qué es como les? Préstame. Sí, con salsa son más deliciosos los tamales. Aquí la mayoría, bueno, siempre que venden pis, queden las bolsitas de salsa para, como venden un dólar, ¿verdad? A veces así, nada más sin salsa los venden. Pero bastante lo venden con salsita. Con su salsita. Y salsita picante. Ajá, pues sí. Pero como aquí a nosotros nos hace daño por el colon, a las niñas les pica mucho en la boquita. Así la hicimos sin salsa, pero está rica. Sin salsa. Sí. Es que de alegre que estoy comiendo tamales. Se me olvidan los nombres. Se me olvida lo que platico. No, pero sí, fíjense que son bien ricos los pisques. Aunque pueden, hay quienes que pueden decir y de frijoles. Y no. Vaya bien preparado todo, quedan bien deliciosos. También hay de chipilín, de mora, de pollo. Pero esta no demora. Demora no, ay. Ah, las pupuses son de mora. No, lo que nos falta es el de cerdo con frijolitos. Ah, sí. Con frijolitos adentro. Con frijoles blancos. Ajá. Carne de cerdo y en vez de recaudo, ponerle solo frijol blanco licuado y dejar unos enteritos para ponerle como recaudo, ¿ya? Eso. Y también este ya hicimos los de... Que llevan huevos, ¿verdad? Huevos duros. Y quedan bien ricos también. ¿Pollo no te puedes comer? ¿Pollo con huevo? Sí. Pollo tierno y pollo. Quedan bien ricos también. No sé, en El Salvador se come de todo. Sí. Pobremente, pero rico. Sí. Sí, porque los sabores de las comidas son inigualables. Porque los frijolitos con tomate, chile y cebolla son riquísimos. Sí. Fíjense que yo ya no tenía idea de hacer tamales piquen porque ya los había hecho. Pero gracias a los suscriptores que nos han estado diciendo que quieren ver cómo se hacen los tamales piquen, hemos vuelto a hacerlo. Así es que gracias a todos esos lindos suscriptores, ahorita yo estoy dándome gusto comiendo los tamales piquen y me siento mal por no poderles dar a ellos. Sí. No poderles dar que aprueben un bocadito, un tamal, dos tamales, qué sé yo cuántos quisieran comerse, con un café bien caliente, ¿verdad? Sí. Pero gracias a ellos estamos disfrutando estos deliciosos tamales porque están ricos. Bien ricos. Y en la forma que se han hecho también, ¿verdad? Que queda el frijolito bien regado. Bien regadito queda toda la masa. Ajá. Tal vez los que quieren hacer tamalitos ya se fijaron cómo los hace Jessy. Aunque sea de harina, como dicen, de masa, de maseca, dicen. Lo que tienen que hacer es ablandar bien la masa. Ajá. Echarle manteca, echarle aceite frito con cebollita. Cebollita y la margarina que es la que asuaviza la masa. Y consomé. Y ya tienen sus frijolitos, los pueden comprar congelados, los descongelan, los sofríen bien con bastante cebollita, chile, ajo. También se pueden con uno que ya venden. ¿Qué? Ya venden así empacados. Ajá, de eso. Ajá, lo preparan bien en sus tamalitos, ¿verdad? Bueno, esperamos les guste el video. Gracias por el apoyo, se les agradece, se les quiere mucho y bendiciones a todos, todas y todos los suscriptores que tenemos. No se les olvide de darle like, comentar y compartir y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y llegamos un en vivo. Bueno. Dale, dale, dale los tamales. Pique. 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 Se les agradece porque siempre están pendientes y viendo nuestros videos y espero que siempre lo sigan haciendo, siempre sigan visitando nuestro canal. A todos nosotros eso nos sirve de mucha bendición y espero que Dios los bendiga a todos. Bueno. Yo también le doy gracias a esa gente linda de estar pendiente de nuestros videos. Me siento contenta pues porque tenemos mucha, mucha gente de varios países. Me siento agradecida y por eso le pido a mi padre que me los bendiga y me los cuide. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.